Que te quiero demasiado Amado, que me entrego sin medida Que a todo te lo di, que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y por qué quererte así Estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que te la vi En su cuerpo me perdí Te habido enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí Lo que digan por ahí No me deja secatrices Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado Si yo sé cuánto la amo No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado A su lado